Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ha costado, pero el Real Valladolid ya tiene su tercer fichaje. Se trata de Rubén Alcaraz, el medio centro de 27 años, nacido en Barcelona y que la pasada campaña jugó cedido en el Almería, que llega procedente desde el Girona, traspasado. Así que es un jugador que el Real Valladolid se hace con sus servicios en propiedad. Ha costado, pese a que el acuerdo con el propio futbolista ya viene de lejos, de hecho quiso viajar hasta Marbella con la primera plantilla, pero el Girona no le dio el permiso para hacerlo y ha costado, digo, porque no se acababan de poner de acuerdo en la fórmula de pago en los plazos y también en algunas cláusulas por objetivos que quería fijar el conjunto catalán. Pero finalmente y así, Rubén Alcaraz es jugador del Real Valladolid en propiedad. En el capítulo de abonados, el Real Valladolid ha marcado el tope de los 20.000. Unos 20.000 que se van a llegar ya. De este fin de semana no vamos a pasar porque el equipo vallisoletano ya saben que ha advertido a todos sus socios para que acudan a renovar los que no lo hayan hecho ya y que se va a establecer una lista de espera. Una vez que se llegue al 10 de agosto quedarán libres aquellas plazas de los que no han sido renovados y por orden de lista de los que están en esa espera se van a ir cubriendo. Pero ojo, porque el 10 de agosto está a la vuelta de la esquina. Si usted no ha renovado ya, corre el riesgo de quedarse sin su abono para la presente temporada. Diría igual que sea socio del año pasado o de hace 20 años. El plazo es el plazo y usted elige si va o no va a renovarlo. Primero también lo que hemos hecho es mandar a todos estos abonados que no han renovado a mandarles un SMS personal a cada teléfono suyo para que sepan que bueno que hasta el día 10 queda todavía un poco pero que el que tenga intención de renovar tiene que hacerlo porque se llegará a 20.000 yo creo que si no es en la tarde de hoy será en la mañana del sábado. Bueno es algo que no entendemos, por eso les hemos mandado el mensaje para que no se descuiden. A lo mejor es que pensaban que lo iban a tener y que no hacía falta hacer nada aunque se ha explicado yo creo que suficientemente claro y bueno pues ahora ya lo tienen más claro que nunca. Nosotros tenemos comprometidos de siempre unos paquetes de hospitalidad con todos nuestros sponsors e instituciones que eso tenemos que seguir cumpliendo con ellos. Y entonces el aforo es el que no llega a 26.000 localidades y tenemos que también respetar el tema de la venta de entradas a la afición visitante como nos gusta a nosotros que nos venden entradas a los sitios donde vamos. El Real Valladolid la primera plantilla ha vuelto a entrenar hoy en doble sesión por la mañana y por la tarde. Siguen trabajando en los campos de Zaratán donde no hay más novedades que vemos dos grupos. Por un lado está la plantilla disponible y por otro lado pues están los lesionados, los que habitualmente están trabajando al margen para recuperarse cuanto antes. Hemos visto una doble sesión en la que la mañana ha sido lógicamente más intensa, más física y por la tarde más de fútbol. Y bueno pues una serie de ejercicios con balón, de presión, de salida de juego y también bueno pues lo que debimos hacer ya en el partido de esta semana amistoso y que propició el gol de Cris Ramos frente al Deportivo de La Coruña. Esa presión a la salida del balón del conjunto rival. Y de momento pues pendientes de las llegadas y esperando que se sigan confirmando nombres entre los que ya han ido llegando porque lógicamente hoy, justo hoy, estamos a dos semanas de que arranque la liga. La portería del Real Valladolid es uno de los puestos a reforzar esta temporada tras la marcha de Isaac Becerra, jugador para el que su compañero Masip ha tenido hoy palabras de elogio. Un gran compañero, un gran profesional, ha portado su granito de arena siempre, nunca ha puesto una mala cara a pesar del rol que ha tenido y yo de verdad que le deseo lo mejor de corazón. Además de Masip, el otro cancerbero es Samu Pérez que ha llegado este verano para reforzar el filial pero que está destacando sobremanera en la pretemporada con el primer equipo. Estoy trabajando diariamente con él, se ve que es un portero con cualidades, es muy joven, puede mejorar todavía muchísimo más y la verdad es que está haciendo una pretemporada y nada, invitarle a que siga así, que siga trabajando y tendrá sus oportunidades seguro. Hoy viernes estamos justo a dos semanas para que comience la liga. Es evidente que faltan jugadores por llegar y que el equipo no va a estar completo para las dos primeras jornadas pero Masip cree que esta plantilla, los que están, tienen capacidad más que suficiente para competir en primera división. Muy bien, veo al equipo que está preparado, que está con ganas, que tiene mucha ilusión por la nueva temporada que empieza y paciencia, ya llegan a los fichajes, el equipo que estamos, la base que hay es sólida, es de garantías y podemos afrontar una buena temporada seguro. En los últimos campeonatos los porteros de los equipos se han venido quejando de los balones porque son cada vez más ligeros y les juegan mal las pasadas. ¿Cómo es el de esta temporada? Por lo general el balón Nike me suele gustar más que el Adidas, personal esto, pero normalmente el balón de la liga es bastante bueno, se mueve un poquito menos y parece que la tendencia de cada año es que cada vez son más ligeros y que se mueven más y eso pues a los porteros nos condiciona y no nos gusta, evidentemente, pero bueno, al final el balón que tenemos en la liga parece bueno. Por el momento y hasta la llegada de refuerzos, Masip seguirá siendo la última barrera blanquivioleta. Este fin de semana, concretamente el sábado por la tarde en Asturias, doble compromiso amistoso en un triangular para el Real Valladolid que sigue sumando minutos en esta pretemporada. Se juega el triangular Integra Energía y ha reunido a tres de los equipos que patrocina esa firma, el Real Valladolid con el Árabes y con el Real Oviedo. A las seis y media de la tarde el conjunto de Sergio González se mide al Árabes en solo 45 minutos y posteriormente a las ocho y media se enfrentarán al Real Oviedo en ese triangular en el que, como digo, siguen acumulando minutos y en el que ya va a afrontar ante un rival de primera división como lo es el Árabes. Y también el Valladolid Promesas tiene otro partido, otro compromiso, va a ser en Zaratán el sábado a las siete y media de la tarde frente a un Zamora Club de Fútbol muy renovado y un Zamora Club de Fútbol muy reforzado. Es uno de los máximos candidatos este año para lograr el ascenso con su entrenador burgalés Carlos Tornadijo a la cabeza, con el que ya ha logrado dos ascensos de categoría. El Zamora este año pretende ser uno de los gallitos, después de que ha cambiado accionarialmente se va a convertir en sociedad anónima deportiva y la inyección económica del grupo que lo ha adquirido, pues ha colocado al Zamora en primera línea y el filial va a tener ahí una buena piedra de toque ante uno de los rivales más exigentes del grupo octavo de tercera división. Como digo, este sábado a las siete y media en Zaratán el Promesas recibe al Zamora. Y vamos a acabar hablando de rugby porque tenemos una doble información. Por un lado, en el Silverstone El Salvador, ya saben que este año Yohma Mea deja la práctica del rugby después de nueve años en el conjunto colegial. Bueno, pues en la tarde de ayer, este jueves, en la sede del club, en el Barla Central, se invitó a sus compañeros, directivos y a los aficionados que quisieran pasarse a compartir un rato con él para celebrar una despedida. Y ahí estuvimos viendo a los jugadores, a algunos aficionados, a algunos sucios del Silverstone El Salvador, compartir una cerveza y un rato de charla con Yohma Mea, que durante estos nueve años no solo le ha dado mucho deportivamente al club, sino que también ha participado activamente en la formación de la cantera, en la formación de jugadores con su conocimiento y con su experiencia para la evolución del Silverstone El Salvador. Se va, tras nueve años, vistiendo la camiseta chamiza. Y decía que en el otro orden de cosas, el Braque de Quesos Entrepinares también anunció en las últimas horas el fichaje de un joven talonador con 21 años. Se trata de Brendan Asomua Goodman, que llega después de haber estado en el pasado verano en pretemporada con el equipo de superrugby, el Crusaders, que es, digamos, el equipo más importante de rugby del hemisferio sur. Bueno, pues este jugador llega ahora a Valladolid para disputar la liga en el Braque. Aquí lo dejamos. Es viernes, llega el fin de semana, nosotros volvemos el lunes, pero entre tanto, toda la información deportiva la pueden encontrar también en Castilla y León 7 durante todo el fin de semana. Nosotros, como digo, volvemos el lunes a mediodía. Adiós, feliz fin de semana. Adiós.